Yo soy quien se dormía en las clases de historia Y aún me ve con mi propia manera de ser Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones Disfrazando por vergüenza por tanto de miedo Soy un niño a pesar de mis treinta cumplidos No sé bien que nunca daré lo que es mío Los recuerdos con que me crié Siempre míos Y al mirarme al espejo Entendí que lo importante es ser igual por dentro Luchar cada minuto que no se valgaste No quiero hacerme Grande, no quiero hacerme grande Y traicionar un sueño Grande es nuestra libertad Sé que hay estrellas, no cuantas hay No sé muy bien cuál es mi edad Da igual si estamos de visita Creceré Creceré Sin ser grande es lo que hay Yo no soy De esos tipos que fingen ser fuertes Me falta valor No me voy A esconder cuando quiera Valor a él Porque es más digno mostrar El valor en un gesto Que fría un solo instante Porque dentro de nosotros siempre Late el alma de un gigante Grande no quiero hacerme grande Y morir por dentro Grande es nuestra libertad Sin contar Por esas calles cuantas habrán Da igual cien años con millar Da igual si estamos de visita Creceré Pero no me haré grande Eso es lo que hay Y quizá, quizá Y quizá, quizá Cuántas mentiras En la verdad No hallarás Cuento contigo Sin contar Ni tus riquezas Ni tu edad Yo solo cuento la sonrisa Si Porque estamos de visita Crecerá Crecerá Si un ser grande Es mi libertad Si es mío No no si No no lo si si lo no lo no no si si no 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 no